Bienvenidos, sean todos ustedes a nuestro canal, donde encontrarás miles de aventuras, español, matemáticas y diversión para ti. Hola, qué gusto tenerlos aquí nuevamente. Hoy veremos nuevamente una clase de matemáticas. Resolveremos la página 33 de tu libro de primer grado. Las fiestas patrias se llama la lección. En esta lección veremos el número de elementos que hay en alguna colección dibujada. Por lo tanto, debes tener mucha atención a los dibujos. Nos preguntan cuántos hay de cada cosa. Nos dicen que hay 11 banderas. ¿Cuántos focos ves en el kiosco? Cuéntalos con cuidado. Exacto, 15 foquitos. Ahora, ¿cuántos mantelitos de papel? 12. Muy bien, qué bien cuentas. ¿Cuántos sombreros tiene en el puesto la señora? 14. Muy bien, ¿cuántos sombreros tiene en el puesto la señora? 13 globos. ¡Qué bien lo hiciste! Ahora nos preguntan, ¿cómo supieron cuántos hay? ¿Cómo supiste tú? Yo conté. ¿Tú también? Perfecto. Entonces, contando. ¿Cómo lo hayas hecho? De uno en uno, de dos en dos, pero contamos. Ahora dice, la señora vendió cinco sombreros. ¿Cuántos le quedaron? ¿Cuántos le quedaron? Tenía 14. ¿Cuántos le quedaron ahora, entonces? Correcto. Nueve sombreros le quedaron. ¿Cómo hiciste para saberlo? ¿Hiciste una resta? Tal vez solo quitaste a tus frijolitos o con tus deditos hiciste la operación. Y si del kiosco que tenía 15 se fundieron cuatro focos, ¿cuántos focos hay ahora? ¿Cuántos le quedaron ahora? ¡Once focos! ¡Muy bien! ¿Cómo lo hiciste? Te voy a mostrar la opinión de algunos niños de aquí. Unos los tacharon en el libro y luego volvieron a contar. Otro niño hizo una resta. Dijo 15 menos 4 igual a 11. Veamos otro problema. Hay 12 mantelitos, pero colgaron otros 5. ¿Cuántos hay ahora? Ahora hay 17 mantelitos. ¡Muy bien! Volví a pedir opinión de varios niños y me dijeron que unos contaron con sus dedos 5 mantelitos más, otros hicieron una suma y otros contaron con frijoles. Espero que te haya servido mucho. Hasta la próxima. Nos vemos pronto. No olvides visitar el canal y revisar cuáles son las lecciones que pueden servirte. Aquí encontrarás lecciones de español, matemáticas, conocimiento del medio, muchos cuentos y también de formación cívica y ética. ¡Regístrate! ¡Seite! ¡A nada! Gracias por ver el video.